Miguel Ortiz Miranda ¿Cuántos años tiene usted? 28 años ¿Tiene algún alias? Soy, me decían el Tyson ¿A qué se dedica? Soy miembro de la familia Michoacana Miembro de la familia Michoacana, jefe de la plaza en Morelia y expolicía estatal, revela cuáles son los procedimientos que sigue la organización delictiva para nombrar a los líderes, jefes de plaza y gente de confianza de los altos mandos dentro del grupo Miguel Ortiz Miranda, Alex en Tyson, fue detenido por la Policía Federal el pasado martes y tras ser interrogado dio a conocer los detalles de su nombramiento donde asegura estuvo presente Nazario Moreno, Alex el Chayo o el más loco y Servando Gómez, Alex la Tuta, líderes de la organización delictiva En agosto del año pasado fue cuando me dieron la encargatura de la plaza de Morelia Me mandaron llamar a una junta a la ranchería o rancho que se le llama Paxingán, Michoacán Me mandaron llamar un fin de semana, que fue en lo preciso fecha de agosto Me mandaron llamar, de ahí nos recogieron, nos llevaron a un cerro que está ubicado ahí por adelantito de Paxingán, rumbo a Aguililla De ahí después de caminar como unas dos horas en brecha, por ahí se hizo una junta Estaban varias personas, entre ellas Nazario Moreno, Chango Méndez, Tatuta, Don Quique y Chucky Y ahí fue donde se hizo la junta con ellos y ellos fueron los que me dieron el nombramiento ¿Cómo es este evento? Nárrenos cómo es Es muy breve, es muy breve, entre menos se deje ver la gente, dicen ellos que entre menos se dejen ver mucho mejor Duramos a lo mucho 10 minutos, 15 minutos en la plática Se platicó lo que se tenía que platicar, las novedades que eran ellos Y ya nomás me hablaron, me dijeron a partir de la fecha tú ya eres mando, tú eres segundo de, tú eres el encargo de la plaza de Morelia Y tu mando inmediato es Chucky ¿Qué fue lo que hizo usted para que ascendiera tan fácil? ¿Es común dentro de la familia que ascienda nacional? No es común, yo hasta ahorita todavía me pregunto si fue por lo que yo sabía o lo que no sabía Pero de repente nada más me ordenaron, me dió mi nombramiento, tú ya eres el encargo de plaza Y te dirías con fulano, este es tu mando inmediato, el nombre es Chucky, él es tu mando inmediato Que hasta la fecha sigue siendo El Tyson perteneció a la policía estatal de 1999 a 2007 Y durante algún tiempo tuvo nexos con la familia Michacana, otorgándoles protección Y tras su retiro, recibió el apoyo de la misma corporación Comandantes, comandantes me siguieron apoyando un tiempo Me siguieron apoyando durante seis meses, yo andaba circulando arriba de las patrullas uniformado y todo Ya estando dando de baja yo en seguridad pública Entonces ellos me apoyaban y todo Después de que me subieron de puesto para las relaciones públicas Me encargaba de hacer los contactos con las diferentes autoridades Para tener amistad, tener compañerismo con ellos Tratar sus incomodidades que tienen entre las corporaciones Además, Ortiz Miranda revela cuál es el entrenamiento que reciben los nuevos elementos de la organización Dirigido para convertirse en sicario, incluso para aprender a destazar cuerpos ¿Usted ha matado a alguien? Sí ¿Cómo es que le dicen cómo tiene que hacer? Sí Cuéntanos Sí, se mata un disparo de arma de fuego Y hace en la cabeza, y hace en el pecho Donde el impacto pegue Se le dice por qué se le va a matar y todo Y la cartulina se le pone en nombre de la resistencia Por ahí se llevaron a una parte que se llama Jesús del Monte Rumbo a la sierra, por ahí a media hora de camino de sierra Por ahí reunimos a varias gente, más o menos unos 40 agentes de la empresa O sicarios Ahí pusimos a prueba a toda la gente nueva que va entrando Los pusimos a que los mataran Y que los degollaran, los destazaran y todo Y posteriormente se aventaron a la cocina, se le puede llamar Para que el cocinero los cocine y se desaparezca todo lo del cuerpo ¿Por qué descortizarlos? Para que la gente nueva que va entrando vaya perdiendo miedo al cortarse un brazo O que lo pongan a cortar un brazo, una pierna, algo, que vaya perdiendo el miedo ¿Y qué tipo de herramienta le va a dar? Un cuchillo ¿De qué tamaño? Aproximadamente unos 30 centímetros, se le puede llamar un machetito De tipo carnicero ¿Y es fácil? No, porque hay que cortar el hueso y todo Pero lo que se requiere es de que se sufra para cuando lo están haciendo Que pierdan el miedo de ver sangre ¿Cuánto tiempo tardan en descortizar a alguien? Este, aproximadamente 10 minutos Y es mucho, se puede durar mucho menos Pero ahí se van, se van poniendo a prueba los muchachos Para que no se puedan nerviosos y todo Entonces aproximadamente duraron 10 minutos ¿Usted cuánto tardó? Tres, cuatro minutos Tres, cuatro minutos Tres, cuatro minutos Gracias.